Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Madeline Rosado, junto a mi esposo, el pastor José Troche, somos los pastores de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Casa de Bendición, ubicada en la calle Ramos Antonini, número 206, en el pueblo de Mayagüez. Es para nosotros, de sumo regocijo, el poder acercarnos a ustedes por este medio. Estamos pasando por un momento difícil, pero la palabra del Señor siempre nos reconforta. Así que les invito a que pueda escuchar esta palabra que ministró a mi vida y el cual sé que va a ministrar la suya. Quisiera que buscaran la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta oportunidad. Te pido que puedas ministrar la vida de las personas, que puedas ministrar, Señor, la vida de todos mis hermanos. Y que tú te glorifiques de una manera especial en este momento. Gracias por esta oportunidad. Te pido que me uses y que pongas tú las palabras en mi boca. Gracias, Señor. Amén. Hace unas semanas atrás, cuando los casos en Puerto Rico comenzaron a salir, recibí una llamada de parte de mi familia, el cual me indicaba que un familiar cercano a nosotros había estado expuesto a un caso de coronavirus. En un momento me afligí, en un momento me perturbé, en un momento, amados hermanos, sentí que mi corazón latía muy profundamente y lágrimas salieron de mis ojos. En ese momento, la palabra del Señor, que siempre ministra nuestras vidas, tocó a mi vida y habló este texto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En aquel momento de aflicción, incertidumbre, que había llegado a mi vida, le pedí al Señor que tuviera misericordia. Pedí al Señor que cuidara a los nuestros, que cuidara a este familiar que eres muy importante para mi vida. Pero aún así, la palabra del Señor nuevamente me decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, me puse a pensar, ¿por qué Pablo nos instaba a que nosotros pudiéramos regocijarnos en el Señor? ¿En qué etapa de la vida de Pablo él estaba? Que él como quiera instaba a que pudiéramos regocijarnos en el Señor. ¿Dónde se encontraba Pablo? Que él escribía que nos regocijáramos en el Señor. ¿Por qué Pablo insistía en que como quiera me regocijara en el Señor? Entonces, me hace llegar a las preguntas del por qué, cómo, cuándo, dónde debo regocijarme en el Señor. ¿En qué circunstancias de la vida me debo regocijar en el Señor? ¿Dónde debo estar para poder regocijarme en el Señor? Y no falto mucho para yo poder comprender que no importa la circunstancia, el momento o la época que esté viviendo, siempre me debo regocijar en el Señor. El apóstol Pablo inicia una serie de consejos prácticos y lo hace con amor y ternura, aún en las circunstancias en las cuales él se encontraba. Y esta epístola de Filipenses, que nace del corazón de Pablo, podemos nosotros encontrar una paz cuando lo leemos y podemos en nosotros encontrar soporte aún en medio de nuestras aflicciones. ¿Por qué Pablo insistió tanto en que pudiéramos regocijarnos en el Señor? Era simplemente porque Pablo tenía un corazón agradecido. Las circunstancias en que se encontraba Pablo no eran las mejores. No estaba pasando su mejor época, no estaba pasando a lo mejor su mejor temporada. Y probablemente se encontraba, y estoy segura que sí, en un momento de aflicción, pero aún así él instaba, regocijense en el Señor siempre. Entonces podemos ver que Pablo realmente estaba agradecido. Los hermanos Filipenses le habían dado una ofrenda y por eso él, en ese momento, se insta a él mismo a poder aconsejar a estos hermanos en agradecimiento a lo que ellos estaban haciendo por él. Por eso él, aún en la circunstancia en que se encontraba, él con mucha certeza, con mucha seguridad, podía repetir una y otra vez, regocijados en el Señor siempre. No es la primera vez que Pablo, en ese momento, escribía la palabra regocijarse. Cuando nosotros buscamos y estudiamos esta carta de Filipenses, que es una carta muy inspiradora, podemos ver que las formas del sustantivo gozo y del verbo regocijar se encuentran 13 veces en esta carta de Filipenses. Por lo tanto, me hacen pensar que Pablo realmente quería que estos hermanos supieran que debían regocijarse en el Señor. Filipenses es el libro de la Biblia que más ampliamente define y describe la palabra gozo. Como Pablo se regocijó en el Señor, saben cómo, manteniendo el gozo en Dios. Dios estaba tan agradecido, no tan solo de lo que habían hecho los hermanos filipenses con él, sino de lo que Dios había hecho en su vida. Y no importaba la circunstancia en la cual él se encontraba, él podía insistir en que debemos alegrarnos en el Señor en todo momento. Pablo exhortaba continuamente a otros a tener una vida cristiana, a tener un devocionar con Dios, a que pudiéramos siempre adorar al Señor, aún en los momentos de adversidad, aún en los momentos difíciles, aún en las circunstancias que pueden llegar a nuestra vida. No importa el momento que estemos pasando, no importa las circunstancias que estemos atravesando, nuestro gozo del Señor nunca debe estar comprometido. Pablo escribe esta carta en la cautividad. Se encontraba en una prisión. Filipenses forma parte de las cartas que Pablo escribió estando cautivo. Filipenses, Efesios, Colosenses y Filimón son cartas que él escribió estando en prisión. O sea, que nos hacen pesar que a pesar de que Pablo se encontraba en cautiverio, él como quiera instaba a otros a poder regocijarse en el Señor. Aún en la cautividad, Pablo no dejó de proclamar a Cristo. Aún su libertad estaba siendo comprometida, estaba siendo limitada. Pablo vivía agradecido del Señor y de sus hermanos filipenses. Él aconsejaba lo que era vivir una vida cristiana práctica, agradable en Jesús. Sus circunstancias no limitaron su adoración. Nuestra adoración no puede estar limitada a las circunstancias, ni al tiempo, ni a la condición o el lugar en el cual estemos viviendo. Por lo tanto, nuestro gozo en el Señor debe estar siempre presente. No importa las adversidades que vengan en la vida que siempre van a llegar. No importa el proceso que estemos pasando, no importa la enfermedad o la circunstancia que pasemos, nuestro gozo en el Señor siempre debe estar presente. El escrito original de este término nos habla y nos dice alegraos en el Señor. De nuevo diré, alegraos. O sea, que realmente lo que Pablo escribió era que pudiéramos sentir alegría aún en los momentos que pudiéramos estar enfrentando, que pudiéramos gozarnos en el Señor. Nuevamente, la palabra regocijarse se expresa en esta palabra que Pablo le escribió a estos hermanos filipenses. Simplemente, amado hermano, tome el tiempo para leer esta carta de filipenses para que usted pueda ver que a pesar de la circunstancia que estaba viviendo Pablo, él como quiera instaba a poder alegrarse en el Señor. No es un gozo que proviene de cuánto trabajo tenga. No es un gozo que proviene de cuánto haya en mi cartera, de cuánto haya en mi cuenta de banco. Es un gozo que viene del Señor. Es un gozo que muestra gratitud. No importa por lo que esté pasando, aún así, yo adoro al Señor. No importa cuál sea la circunstancia que yo esté atravesando, aún así, yo adoro al Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando adoramos al Señor, tenemos relación con Dios. Cuando adoramos al Rey de Reyes, podemos estar seguros que la paz de Dios inunda nuestras vidas. Y no importa cuán fuerte estén soplando los vientos, podemos estar tranquilos que allí Dios está. No importa la circunstancia, nuevamente repito, de lo que estemos atravesando, podemos estar tranquilos que el Señor tiene cuidado de nosotros, que el Señor nos bendice, que el Señor nos protege y el Señor nos lleva con bien a puertos seguros. Como ciudadanos pasajeros de este mundo, vamos a tener aflicción, vamos a tener dolor, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar momentos difíciles, va a llegar el momento de incertidumbre, pero qué bueno saber, amado hermano, como decía el salmista, que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando leemos este salmo 121, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mar, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que esta palabra nos dé fuerza para poder continuar en este momento que estamos atravesando. El Señor nos va a guardar de todo mar, Él guardará nuestra alma. El Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando nuestra confianza en el Señor está bien cimentada, amado hermano, creemos en sus promesas. Por eso es importante que nosotros podemos reconfortarnos en la palabra del Señor. Pablo se presenta en esta pístola como un siervo gozoso de Cristo a pesar de la circunstancia que estaba atravesando. Su libertad estaba limitada, pero aún así le instaba a otros a gozarse en el Señor. Era como un preso optimista que se goza de sus prisiones porque son para progreso del Evangelio. a pesar de que estemos en este tiempo, que estemos en esta cuarentena, que no tengamos esa libertad de poder salir, el cual nuestro proceso diario, nuestra rutina se ha visto afectada, amado hermano. Que nosotros podamos estar tranquilos y confiados en el Señor, que este momento que estamos viviendo es para que nosotros podamos aún así reconfortarnos en el Señor y que la iglesia del Señor pueda salir al frente y que el Evangelio pueda seguir su marcha, pueda ver un progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque aún así en este tiempo las iglesias están dando su voz en alto para que otros puedan escuchar la palabra del Señor. La iglesia no se ha mantenido cerrada porque la iglesia somos nosotros y la palabra del Señor está siendo hablada, está siendo ministrada a otros. Por eso aún amado hermano en el momento difícil no podemos callarnos. En el momento difícil de adversidad nuestras bocas no pueden permanecer cerradas. Pablo aún estando en cautiverio aún estando en prisión él por el Espíritu Santo fue inspirado y escribió estas cartas para que ministrara no tan solo a los filipenses sino que pudieran ser de bendición para nosotros. Los cristianos de cientos años después amado hermano que pudieran leer esta carta y que pudiéramos recibir paz para que pudiéramos fortalecernos para que pudiéramos ver que aún en los procesos difíciles podemos recibir fortaleza del Señor que aún en el proceso de adversidad podemos recibir fuerzas que provienen del Señor por eso amado hermano les invito a que usted pueda permanecer firme en el Señor a que usted pueda permanecer confiando en el Señor y que podamos amado hermano encontrar regocijo en el Señor aún en las diversas pruebas que estemos atravesando aún en la incertidumbre que podamos estar viviendo en este momento de qué va a pasar de cuándo va a terminar de cómo nos vamos a alimentar de cómo vamos a pagar nuestros compromisos amado hermano que podamos aún así regocijarnos en el Señor como nos regocijamos en el Señor regocijarnos en Dios significa saborear la salvación que Él nos da por medio de su Hijo Jesucristo la palabra del Señor me dice en el Salmo 35 9 entonces mi alma se alegrará en Jehová se regocijará en su salvación qué bueno saber que nuestro Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros pero lo hizo para que pudiéramos recibir salvación para que pudiéramos recibir vida eterna y esta semana que conmemoramos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo podemos estar seguros que su muerte no fue en vano sino que nosotros amados hermanos tenemos la esperanza de que si partimos de este mundo vamos a recibir vida eterna si hemos conocido al Señor lo hemos aceptado en nuestro corazón y nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos por eso amado hermano una de las cosas por las cuales yo me regocijo en el Señor en este momento es porque mi salvación está puesta en Él ese debe ser el mejor regocijo que nosotros podamos recibir que nosotros podamos tener amado hermano es que tenemos salvación de parte del Señor el punto número 2 nos regocijamos por su revelación por su palabra que hermoso poder contar con esta palabra del Señor que hermoso saber que esta palabra que está aquí fue escrita por muchos autores que pasaron momentos difíciles como Pablo y el cual escribió varias cartas para que nosotros pudiéramos ser edificados no está escrita aquí en vano está escrita para que nosotros pudiéramos recibir fortaleza en este momento de aflicción de prueba y situaciones adversas que llegan a nuestra vida la palabra del Señor no se equivoca y no importa el momento que estemos atravesando esta palabra es reconfortante para nuestra vida esta palabra nos ayuda a poder continuar a poder seguir a poder perseverar amado hermano y con esta palabra podemos saber como otros hombres de Dios también enfrentaron momentos difíciles como Pablo si Pablo aún en sus circunstancias se regocijó en el Señor nosotros en este tiempo también podemos regocijarnos en el Señor ¿saben por qué? no somos los únicos cristianos que hemos pasado adversidades la iglesia en este tiempo no es la única que ha pasado momentos difíciles por siglos la iglesia ha pasado momentos de adversidad han pasado momentos de gran angustia amados hermanos pero aún así la iglesia del Señor ha podido permanecer así que este tiempo que estamos viviendo amados hermanos podemos estar seguros que vamos a poder sobresalir que vamos a poder seguir que vamos a poder triunfar en el Señor amados hermanos porque otros pudieron nosotros también con la ayuda de nuestro Dios vamos a poder seguir esta palabra nos es dada para que nosotros podamos sentir paz para que nosotros podamos recibir esa fuerza que nosotros necesitamos para poder continuar con las luchas y las adversidades amados hermanos el gozo es comida para el alma hambrienta de regocijo el gozo del Señor es nuestra fortaleza amados hermanos el gozo del Señor es quien nos fortalece amados hermanos tercer punto nos regocijamos porque nos regocijamos en el Señor en su comunión de la adoración nos regocijamos porque podemos adorarle nos regocijamos porque aún en este tiempo podemos levantar nuestras manos aún en nuestros hogares y poder adorar al Señor por lo que Él es por lo que Él hace nos regocijamos amados hermanos porque podemos encontrar esa intimidad con Dios aún en nuestro propio hogar encontramos gozo en la abundancia de la alabanza encontramos gozo amados hermanos cuando podemos sacar un momento para cantar al Señor encontramos gozo cuando podemos sentarnos en un momento a escuchar la palabra que los ministros que el pastor amados hermanos que los siervos del Señor han dado para este tiempo encontramos gozo amados hermanos cuando podemos detenernos y podemos ir ante la presencia del Señor en oración y poder tener ese tiempo de intimidad con el Señor así que nos regocijamos en el Señor en la adoración nos regocijamos en el Señor amado hermano porque podemos adorarle porque podemos exaltarle porque podemos bendecir su nombre Sofonías capítulo 3 versículo 17 dice el Señor tu Dios está en medio de ti guerrero victorioso se gozará en ti con alegría en su amor guardará silencio se regocijará por ti con cantos de júbilo el Señor se regocija en nosotros con cantos de júbilo y nuestros corazones en respuesta cantan con gozo que las circunstancias no puedan limitar como yo me gozo en el Señor que el momento y la adversidad que estemos pasando no puedan definir cómo va a ser mi adoración al Señor porque no importa por el proceso que pasemos por el momento que estemos viviendo amado hermano nosotros podamos adorarle al Señor de día y de noche que nuestra alabanza esté de continua en nuestra boca todo el tiempo y que podamos glorificar al Señor por lo que Él es por lo que Él nos ha dado por lo que Él ha hecho por lo que Él está haciendo y por sobre todo por lo que Dios hará el cuarto punto del por qué nos regocijamos en el Señor amado hermano nos regocijamos en la tribulación y esa es la más difícil es regocijarse en el momento difícil es regocijarse cuando las cosas al parecer no van bien es regocijarnos cuando al parecer las cosas no están como nosotros planeamos pero amado hermano nos gloriamos y regocijamos en nuestras tribulaciones decía Pablo porque el sufrimiento produce esperanza en nosotros y Pedro y Santiago hacen el eco de ese mismo principio por eso en Romanos 5 Pablo nos lleva de regocijarnos en la esperanza de la gloria a Dios a gozarnos en la tribulación y gloriarnos en Dios mismo y eso lo podemos ver en esa palabra donde él dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado así que amado hermano cada prueba cada circunstancia que estamos pasando nos produce en nosotros una esperanza una esperanza de que el Señor va a ser una esperanza de que todo va a estar bien una esperanza de que todo esto pasará una esperanza de que el Señor tiene todo en control amado hermano por eso Pablo escribió justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esa es nuestra esperanza la esperanza de que el Señor en medio de este momento nos va a dar paz nos va a dar tranquilidad de que todo va a estar bien a pesar de que lo que veamos no sea agradable a nuestros ojos a pesar de que pudiéramos asustarnos en algún momento o pudiéramos sentir temor amado hermano podemos tener la confianza que la paz de Dios va a inundar a nuestras vidas y sabemos que Él tiene todo en control cuando nosotros buscamos la palabra del Señor el salmista en el salmo 100 escribió cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra y Él no lo hizo exclusivamente para un pueblo no lo dijo exclusivamente para un sector sino que dijo cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo el salmista aquí nos insta a que nosotros podamos llegar ante la presencia del Señor con regocijo que podamos cantar al Señor alegres que podamos cantar regocijados en el Señor por lo que Él es y por lo que Él hace en ese versículo 3 de ese salmo 100 Él dice reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entra por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones este salmo amado hermano es una invitación para que podamos adorar a Dios en todo tiempo en el templo en familia en privado en nuestras casas en nuestros cuartos amado hermano donde sea que podamos adorar al Señor en todo tiempo debemos agradecer a Dios por todas las cosas que Él hace con nosotros por eso la alabanza no puede faltar de nuestros labios hay un motivo para agradecer al Señor Jehová es Dios Él es único y verdadero Él nuestro es creador Él nos hizo y no a nosotros mismos somos suyos a Él amado hermano pertenecemos Él es nuestro supremo soberano gobernador porque pueblos suyos somos somos ovejas de su prado o sea que Él es nuestro buen pastor que nos guía y nos alimenta Él es un Dios de infinita misericordia y verdad por eso es que nosotros nos regocijamos todo el tiempo ¿por qué nos debemos regocijar en el Señor? nos regocijamos aún en la escasez cuando no hay nada aún así nos podemos regocijar en el Señor y eso me lleva a recordarme del profeta Habacuc cuando en un momento de su vida Él hizo una oración hizo una oración con ruego con vehemencia a Dios porque al parecer Él estaba afligido por la forma en que Dios iba a socorrer al pueblo de Israel y Él le pedía al Señor en su oración que se apresurara a libertarlo entre tanto ellos podían recibir consuelo entonces el profeta Habacuc en ese capítulo 3 hace memoria de las experiencias que Israel había tenido de las gloriosas manifestaciones en el Señor que Israel había sido testigo de cómo el Señor los había guardado cómo el Señor los había guiado todas las cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel pero el profeta presenta preocupación por la condición existente del pueblo de Israel pero se anima a sí mismo a más hermano y a otros a esperar que el resultado sea en fin de cuenta glorioso aún cuando no fracasen todos los medios visibles aún cuando fracasen todos los medios visibles el profeta Habacuc pudo como quiera orar al Señor y presentarle la condición en la cual ellos estaban viviendo y ahí es cuando él ora y dice estas palabras que en el versículo 17 hemos leído hemos escuchado mucho porque él piensa en las serias consecuencias de una batalla librada en Palestina aunque tal batalla por feliz resultado de la destrucción que pudieran tener del enemigo iban a tener pérdida entonces nos habla de higuera vides olivos y mieses y mieses todo había quedado completamente devastado pero su oración sabe cuál fue en ese versículo 17 aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya fruto aunque falta el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales cuando el profeta Bakú dijo estas palabras lo que había era un escenario de completo destrucción lo que había era un escenario de que no quedaba absolutamente nada era un panorama que no era favorable probablemente para el pueblo de Israel pero vemos aquí el contraste de este panorama a cómo el profeta pudo reaccionar y aún así es sorprendente cuando él con sus palabras dice con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación en cuanto a mí yo me gozaré dijo el profeta Bakú y yo yo me alegraré en el Dios de mi salvación en Jehová aunque todo desaparezca el profeta no le faltaba confianza así que no importa las circunstancias que pudieran terminar toda esta situación aún el panorama pudiera parecer desolador aún el panorama pudiera ser sorprendente amado hermano hagamos como el profeta Bakú que aún con lo que él dijo en su oración él pudo decir con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación esas palabras nos invitan a cada uno de nosotros que no importa lo que nuestros ojos pudieran estar viendo amado hermano que nosotros podemos alegrarnos en el Señor que no importa la circunstancia que pudiéramos estar atravesando aún en este momento difícil que nos ha tocado vivir amado hermano que podamos gozarnos en el Dios de nuestra salvación esa es nuestra esperanza ¿a qué se debió esa actitud del profeta Bakú? Jehová Adonai es su fuerza Jehová el Señor es mi fortaleza Dios es nuestra fuente inagotable de confianza para su pueblo en Él debemos ampararnos en Él debemos regocijarnos amado hermano en Él debe estar cimentada nuestra esperanza únicamente en Él no importa lo que veamos amado hermano que podamos tener confianza en el Señor no importa lo que escuchemos amado hermano que podamos tener confianza en Dios que nuestra fe nos disminuya que nuestra esperanza amado hermano no se disuelva sino que nosotros podamos mantenernos confiados en el Señor el versículo 19 dice Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar las alturas a las que alude esta frase final del profeta Bakú son las montañas de Judá por las que mancharan los hombres del país en triunfo y sin oposición de ningún enemigo iban a llegar a las alturas iban a pasar por un proceso difícil desolador pero aún así el profeta Bakú pudo regocijarse en el Señor Jehová el Señor es mi fortaleza él declaró el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar para triunfar sobre los enemigos el mundo necesita fuerza necesita guerra supremacía pero el profeta aquí amado hermano está confiando completamente en Jehová él sabe que Dios lo va a hacer así que nosotros también sabemos que nuestro Dios lo va a hacer él va a tener cuidado de su pueblo él va a cuidar de nosotros él va a cuidar de nuestra familia porque él tiene todo en control esta es la base principal amado hermano de nuestro gozo en el Señor él es el Dios de nuestra eterna salvación y al ser así podemos regocijarnos en el medio de nuestros mayores apuros aún en medio de lo que estamos pasando podemos descansar y regocijarnos en nuestro Salvador el gozo del Señor nunca está ni estará fuera de tiempo amado hermano ni lugar ni aún cuando en el mundo nos encontramos con situaciones como la de hoy la que todos estamos viviendo podemos estar regocijados en el Señor nuestro corazón amado hermano nuestra esperanza no está puesto en las cosas de este mundo ni ligadas a ella nuestra felicidad nuestra ciudadanía no está aquí nuestra ciudadanía está en los cielos él es nuestra salvación en el mundo de arriba amado hermano y será nuestra fuerza aquí en el mundo de abajo para ayudarnos en nuestro caminar y ayudarnos en nuestras dificultades y la oposición que tengamos en nuestro viaje en este mundo por eso el profeta que había comenzado su oración con temor y temblor lo concluye con un gozo triunfar porque la oración es alivio del corazón este gozo amado hermano debe manifestarse siempre no importa el proceso no importa el tiempo no importa las circunstancias que estemos atravesando no importa la condición de nuestra vida amado hermano nuestro gozo del Señor no puede estar condicionado a cosas pasajeras ni a cosas materiales nuestro gozo del Señor amado hermano debe estar en nuestra vida todos los días debemos regocijarnos en el Señor siempre debemos de coger el ejemplo de Pablo que aún en prisión que aún donde se encontraba que aún de que su libertad estaba siendo condicionada él instaba a otro a regocijarse en el Señor y volvía nuevamente y decía otra vez digo regocijaos así que amado hermano el momento de tristeza va a llegar el momento de aflición puede que nos sobrecoja pero amado hermano no no eso no puede limitar nuestro regocijo en el Señor que podamos alabarle que podamos adorarle cada uno de nuestros días que podamos glorificar y exaltar el dulce nombre del Señor que podamos de hacer de nuestros hogares amado hermano un templo amado hermano que podamos glorificar el Señor no necesitamos necesariamente verdad de llegar hasta un lugar para adorarle porque podemos adorarle aún donde estamos y estamos en este momento en nuestros hogares así que en mi hogar yo le voy a adorar así que en mi hogar yo le voy a rendir alabanza así que en mi hogar yo me voy a regocijar alegrémonos en el Señor el apóstol Pablo termina la carta de Filipenses en esos últimos versículos de ese capítulo 4 mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús amado hermano esta palabra ministro a mi vida porque ha llegado momentos que probablemente puedo pensar cómo vamos a seguir cómo vamos a continuar cómo vamos a responder a nuestras obligaciones pero esta palabra amado hermano reconforta mi vida cuando el apóstol termina diciendo que nuestro Dios nos va a suplir y esta palabra está escrita para que cada uno de nosotros podamos recibirla amado hermano en nuestra vida y que pueda ser de gozo y fortaleza en el Señor así que espero amado hermano que podamos regocijarnos en el Señor aún en este momento difícil y que podamos en algún momento dado testificar luego de cómo Dios nos sostuvo y cómo nos regocijamos en Él Dios les bendiga amado hermano espero que esta palabra haya ministrado a su vida como ministro a mí amado hermano y que podamos permanecer en el Señor oramos y le pedimos al Señor dirección por cada uno de ustedes y por cada uno de nosotros Señor gracias te doy por este tiempo gracias por esta oportunidad te pido por mis hermanos que me están viendo que me están escuchando que tu Señor les bendiga y les dé fortaleza les ayude les dé fuerzas para poder marchar para poder continuar para poder regocijarnos en ti Señor que en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir nuestra fe no desfallezca nuestra esperanza tampoco desaparezca sino que podamos esperar en ti confiado de que todo va a estar bien y que tú vas a ser y vas a pelear por cada uno de nosotros gracias Señor te adoramos te glorificamos en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga amados hermanos gracias por haberse conectado gracias por haberme escuchado así que le invito a que pueda compartir con otro a que pueda darle like y que pueda hablarle a otro de lo que Dios está haciendo en este tiempo en su casa y en su familia y en su vida Dios les bendiga un abrazo a todos